la roca donde se cae el show la 91.7 en vísperas de un gran conflicto porque ya se está pronosticando que esto puede estimular a china a hacer algo similar en taiwán vamos a ver ahora yo voy a decir breve sobre este tema de china y taiwán que hay un tema entre ambos países de doble moral porque la realidad es que es que china y taiwán han estado haciendo negocio durante durante años ambas naciones invirtiendo la una en la otra y sin embargo china se da el lujo de decirle a cualquier país américa latina si tú haces negocios conmigo no puedes hacerlos con taiwán cuando en la realidad china hace negocios con taiwán y viceversa ahora bien se está hablando de la posible participación de eeuu en este tema miren yo no sé qué está pasando no por la cabeza de joe biden y esto es importante señores establecerlo no por la cabeza de joe biden sino de los principales generales que dirigen el pentágono o que ocupan de puestos de poder y decisión en el pentágono porque a todas luces joe biden no es la persona más indicada ahora mismo en ese país para trazar una estrategia militar de contención ahora repito aunque no sé qué va a hacer eeuu en la práctica oigan bien si sé algo categórico adrián lebrón mario herrera y a todo aquel que nos escucha eeuu no está en su mejor momento para enfrentar a rusia y china porque una condición indispensable para un imperio históricamente a la hora de enfrentarse a una guerra definitiva es contar con el apoyo de su población una condición indispensable de un gran imperio para enfrentarse en una guerra a otra nación de digamos de cierto ribete de cierta estatura es contar con la anuencia de su población es por eso adrián lebrón que en las famosas guerras púnicas que enfrentaron a roma con cártago que fueron varias guerras pero en la medida que se iba repitiendo una guerra era cada vez más necesario contar con el apoyo del pueblo romano las ganó toda todas digamos en roma pero en una ocasión oigan esto catón el viejo va a hacer un censo a cártago que ya estaba digamos en teoría en teoría estaba quitada no estaba en guerra pero cártago internamente hizo un análisis ven acá pero lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar nuestro comercio interno el comercio interno nos va nos va a traer prosperidad y esa prosperidad nos va a permitir volver a armarnos entonces cuando catón va esperando encontrar o catón a una nación destruida o sorpresa para él se encuentra una nación bollante y próspera comercios mercados catón dice no pero espérate este problema en par de años están estos tigres otra vez armados y volvemos a la guerra que pasa va a roma al senado y dice señores esta gente también esta gente en cualquier momento nos van a y le dicen no pero espérate que eso no es así nosotros no podemos ir a la guerra así por así esto no es así ok está bien te entendemos te comprendemos pero tenemos que armarle una excusa al pueblo romano porque necesitamos el apoyo del pueblo ese tema de manipular y convencer a la gente señores no es un asunto ligero no es un asunto alegre de los gobiernos es necesario pues roma tuvo que dedicarse a espiar constantemente a cártago de manera minuciosa para encontrar el pretexto para volver a invadir y decirle al pueblo romano vamos a la guerra con cártago que descubrieron bueno en efecto en cártago a escondidas según dice la historiografía estaban preparando dos inmensos navíos buques de guerra pero a escondidas entonces roma dio con ese vamos otra vez entonces hay que voy con esto señores no existe ahora mismo consenso en eeuu para una digamos participación de ningún tipo y no existe y este es mi punto de gran lebrón oviedo porque la caída de un gran imperio tiene componentes económicos pero hay un factor que solemos olvidar y es el factor moral y cívico eeuu de norteamérica la nación a la que yo admiro no la nación que es el ícono de las libertades individuales y la democracia se encuentra precisamente en eso en un proceso de degradación y de erosión moral y cívica que a mí al vuelo me da por adjudicárselo a la soberbia precisamente del poder única nación en el mundo y hay que decirlo única nación que se enfrascó en el bendito debate por no decir otra cosa pues me conocen el bendito debate de cuestionar la identidad del ser humano algo que no hacía falta a un punto tal mayro herrera adrián lebrón que en eeuu el debate hoy día social ya no es el tema económico y no te lo digo por teoría te lo digo por que tengo contacto con gente que se queja de eso empresas en silicon valley por ejemplo que le exigen a los empleados que adopten una normativa civil y que está pasando que cientos de miles de empleados están yendo de silicon valley para dónde para texas para dallas austin texas whatever porque no están de acuerdo con eso por primera vez en la historia norteamericana el debate deja de ser el bolsillo porque el norteamericano y bien hace él lo que está pendiente a su bolsillo pero ahora resulta que el debate ha cambiado o se lo han cambiado el debate ahora es el tema de la identidad y tú te dices tú te dices ven acá pero ven acá pero hemos avanzado seis mil años de civilización todo este tiempo ha transcurrido con eso definido y todos estos avances que tenemos ha sido sobre esa base y de repente ahora adrián lebrón oviedo mario herrera hay una sociedad la más avanzada del planeta que se va a detener a cuestionar la identidad biológica de los seres humanos acaso eso era debate honestamente yo no sé a raíz de qué viene ese falso debate pero ese tema hermano mío ha fraccionado y desintegrado esa sociedad pero podemos entrar en un debate profundo sobre la dinámica interna de eeuu y cuáles son los elementos que hay que estado cambiando el rumbo de la historia de esa nación y sería un debate interesante sin embargo en me quiero quedar con el tema del equilibrio el posible equilibrio el posible equilibrio de poder que haría eeuu co enviaría a crear a generar unas coaliciones en contra de eeuu china sabía dirán lebrón perdón para que para que ustedes sepan al nivel de metanoía que está esta sociedad mario herrera encuestas que revelan que casi el 50 por ciento de los jóvenes norteamericanos odian el capitalismo el sistema económico que fue el pilar de la grandeza de esa nación así están las cosas patas arriba en ese país mira china es un país que se ha manejado con una ha manejado una política exterior muy inteligente moderada y prudente china no va a ser una declaración diplomática ni amenazando ni de pronto construyendo un lenguaje en que se pueda ver a una china arrogante prepotente no china está tratando de vender la imagen de una potencia amigable es una potencia amigable el caso de taiwán es otra cosa porque no hay ninguna duda de que taiwán es territorio chino eso no hay ahí no hay discusión que su territorio chino y que en un contexto equis los nacionalistas se fueron para allá y declararon una república ahora china siempre se ha sabido lo que es china entonces yo tengo mi opinión sobre ese tema sobre si va a aliarse con rusia en contra de estados y yo no estoy tan seguro y le voy a decir porque repite eso repite lo que sobre si va a aliarse con rusia en contra de estados y yo no estoy tan seguro ello puede ser que de pronto en el consejo de seguridad no voten una región para condenar a rusia lógicamente es difícil porque el consejo de seguridad hay cinco con poder de veto y una rusia china es otro y luego están francia inglaterra y eeuu y saben de qué lado van a votar ahora bien miren china depende de la del comercio mundial para poder seguir creciendo al margen de que ellos tienen una estrategia ahora de fortalecer su y de sostener su mercado interno ellos saben que ellos han podido saltar al mundo al saltar hacia adelante saltar hacia adelante es ser una potencia económica hoy porque desde el 2001 eeuu fue uno de los promotores de que ellos fueran admitidos en la omc y el comercio internacional es que ha hecho de china lo que china es hoy china no puede retar a eeuu en un conflicto armado a nivel global por más por más que ustedes piensen china lo sabe china está en una posición muy parecida a la que tenía alemania a finales del siglo 19 que sabía que iba a ser más fuerte que inglaterra pero no podía desafiar inglaterra antes de tener con que entonces china sabe que va a superar quizás a rusia a la misma rusia eso eso va a contender porque los dos están en el mismo en el mismo vecindario y los dos quieren lo mismo hegemonía y va a ser muy difícil eeuu tengo una posición de privilegio en la doctrina del destino manifiesto lo que le gusta la las relaciones internacionales está en un continente solo donde no tiene competencia de nadie no tiene que temerle a nadie no tiene que temerle a méxico ni a cánada ni a argentina ni a brasil ni a ningún país del caribe está solo para invadirlo tiene que venir por el pacífico por el atlántico y eeuu tiene la flota más grande del mundo más poderosa así que todo tiene que temerle a nadie aquí en el hemisferio occidental rusia o sea que que trump tenía razón cuando dijo que vaya estaba durmiendo porque si te voy a decir por qué primero porque lo que él dijo es que lo que putin estaba haciendo está bien eso no entiendo por qué está criticando a baile si él está diciendo que lo que putin hizo está bien ahora en el caso per se de la alineación de china con eeuu los chinos van a ser prudentes porque saben que ellos a pesar de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo ellos necesitan más a china más eeuu que la propia rusia para seguir consolidando su proceso de crecimiento y de fortalecimiento económico y militar o sea que tú me dices a mí que cuando china vea los números en frío en términos económicos basándose en las negociaciones que hace china e eeuu el comercio el comercio el comercio y el comercio que hace por ejemplo china rusia dice no pero yo un fundamento justamente para que ustedes tengan una idea señores es escenarme con el pib de rusia señores es del tamaño del pib de italia es que la gente a veces no en términos militares tal vez rusia es la segunda potencia estratégica del mundo no hay ninguna sí pero económicamente pero en términos económicos la economía norteamericana es como cinco veces la economía rusia rusia no puede hay una guerra de desgaste con eeuu porque no tiene recursos para esa guerra de desgaste tiene que definirla a nivel de bombas nucleares porque en una guerra de desgaste va a tener el poderío industrial norteamericano así como definió la segunda guerra mundial que fue lo que la definió mucha gente habla de rusia y dice que el glorioso ejército rojo el ejército rojo por el golfo pérsico los norteamericanos le bombardearon miles y miles de toneladas de pertrechos que sin eso no había podido llegar a berlín entonces hay que conocer las intríncules de la historia para hacer juicios ligeros creo que no obstante a eso rusia es el país dominante de la masa euroasiática es el país dominante y lo que le gusta también la teoría de la relación internacional búsquense la teoría del corazón continental que es eso y quién lo creó y para qué se creó y por qué rusia es el país dominante entonces lebrón con lo que tú dijiste ahorita del tema de de la relación de rusia con con ucrania con el tema de de la relación cultural es el vínculo el vínculo que es el móvil quizá según tú expresaba de que putin y rusia sienta que ucrania debe pertenecer a su grupo y uno a la federación rusa ahora tú me das una justificación diferente distinta a ese punto de vista y en el aspecto económico porque para nadie se cree todo lo que conoce un poquito de de geopolítica y de economía que como tú bien dices rusia en estos momentos necesita un repunte un lanzamiento económico entonces yo vería estratégicamente todos los movimientos de rusia para con ucrania más que un tema cultural interno o románico no 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 es la de más peso pero exactamente la de más peso sería el tema económico lo que representa ucrania como mercado tiene importancia pero pero aún así aún así rusia no puede tampoco porque lo que le está aportando putin es que los europeos ahorita ven eso como un hecho consumado y se olvidan de ucrania y ya y es inventar la federación rusa rusia pero por ese lado yo digo es para rusia rusia y su economía lo que significaría no va a convertir a rusia en la tercera y la cuarta economía del mundo no la va a convertir desde ahora para ahorita es decir el término económico importa porque tiene mucho ruso por ejemplo ucrania es tiene importantes yacimientos de uranio de cobalto yacimientos de hierro tiene un sin número de metales importantes que le van a servir a rusia pero eso y la agricultura si claro las tierras agrícolas pero en términos de la estructura económica del aparato del tejido industrial rusia está muy detrás de europa es la gran verdad rusia está muy detrás de europa los europeos tienen el 50 por ciento de inversión extranjera directa de rusia es europea alemania a pesar de ser un país casi diminuto delante de rusia tiene una economía de tres veces el tamaño de la rusa oye lo que le estoy diciendo rusia es muy avanzado en términos militares pero en los otras en las otras áreas en tecnología pero pero alemania está muy por detrás pero alemania también depende del gas que llega de rusia si no claro el asunto es que si bien es cierto que rusia extorsiona un poco europa con su gas si hay otras cosas en los europeos recuerden que los europeos de alguna forma es un país un club de países ricos el que tiene dinero siempre va a encontrar cómo resolver su problema ahora rusia no tiene a quien venderle su gas se lo tiene que comer porque china no le va a consumir todo el gas que ellos tienen y no tiene a quien vendérselo en ese vecindario más que se lo tiene que vender obligatoriamente a alemania que se lo va a comprar a buen precio y seguro así que no es tan simple con que rusia cierra los grifos del gas porque si yo siempre ruido del gas alemania va a buscar a quien comprarle gas que se lo puede comprar catarro lo puede traer de eeuu más caro pero puede puede conseguir pero rusia no quisiera otro cliente a quien venderle su gas donde se ganchó volvemos mañana mañana viernes no aquí a las cinco de la tarde